Muy buenas gentes y bienvenidos a vuestro canal, Café con Series. Pues el día 10 de noviembre llegó a la plataforma de streaming de Netflix la segunda temporada de La Monja Guerrera o Warrior Noon. Estrenó los ocho episodios, lo hemos visto y vamos a hacer como siempre un análisis, una opinión y un resumencillo de lo que ha sucedido en la serie. A esta serie le tengo un especial cariño, ya que allá por 2020, cuando empezábamos con el canal, fue el primer vídeo que superó las mil visualizaciones, así que no voy a ser del todo objetivo. Me gusta la serie y sinceramente veo una mejoría en esta segunda temporada con respecto a la primera. Se han pulido cosas que no funcionaban del todo bien. Aquella voz en off que tenía Ava todo el tiempo en esta segunda temporada se ha reducido muchísimo y la verdad que está mejor. No estaba todo el tiempo Ava hablando con su voz interior, que la verdad que cansaba un poco y unas escenas de acción que han mejorado también. Las coreografías las he visto bastante buenas. Han madurado los personajes, todos los personajes que hemos visto alrededor de la serie parece que son más maduros y se nos presentan de una forma más interesante. Así que os digo que si os gustó la primera temporada, esta segunda, en mi opinión, ha mejorado incluso lo que nos daba la primera. Es verdad que es una serie que tampoco tiene unas grandes pretensiones, que es lo que pretendes entretener y yo creo que lo consigue sobradamente y más en esta segunda temporada. La serie empieza dos meses después de los hechos que sucedieron en el final de la primera temporada, con la liberación de Adriel. No sabemos qué pasó exactamente, ya que hay un salto temporal y nos van dando datos poco a poco, pero en un principio simplemente vemos que todo el mundo está en distintos lugares. Por un lado tenemos a Adriel, el cual tras su liberación está consiguiendo más y más adeptos y se está apoderando del mundo. La iglesia católica está perdiendo sus adeptos y estos se están uniendo a los acólitos de Adriel. De hecho vemos como hay un enfrentamiento entre la cúpula de la iglesia, muchos se han rendido a Adriel, el papa se mantiene firme, pero finalmente es capturado por el propio Adriel. Por su lado Liriz, vemos que está buscando al padre Vincent. Quiere conocer el destino de Mary. Vincent le dice que la tienen prisionera y la lleva a unos calabozos, pero es una trampa. Mary parece que murió definitivamente en el final de la primera temporada. Liriz consigue escapar y es el momento en el que se dirige a la casa de Gillian. Quiere conocer qué le está ocurriendo tras su enfrentamiento con la tarasca, pero Gillian la usa para saber qué hay detrás del portal. Quiere que atraviese el portal y saber qué hay más allá. Además, quiere saber el destino de su hijo, el cual también atravesó el portal al final de la primera temporada. Liriz, viendo que aquí no va a obtener respuesta, decide ir directamente a hablar con Adriel. Y este la manipula, la pone de su lado y además le da mayores poderes. En cuanto a la madre superiora y Camila, continúan dentro de la orden y ven como todas las sedes de la orden son atacadas por los acólitos de Adriel. De hecho, la única que mantiene señal es la de Madrid, así que allí se dirigen. Pero encuentran a una monja desconocida, a Yasmín, la cual les asegura que conoce la manera de derrotar a Adriel, pero que ha jurado solo contárselo a la monja guerrera. Así que la madre superiora decide activar una señal para todos los miembros de la orden y que todas se dirijan y se reúnan en Madrid. En cuanto a Abba y Beatriz, se encuentran en Suiza. Beatriz está instruyendo a Abba, quiere que aprenda a manejar sus poderes. Y allí conocemos a Miguel, un chico muy interesado en acabar con Adriel y sus seguidores. Al recibir las llamadas de la madre superiora, Abba y Beatriz se dirigen a Madrid. Allí se reencuentran Camil, Beatriz, la madre superior y tal. Aquí Yasmín le cuenta a Abba cómo vencer a Adriel con una corona de espinas. Una corona de espinas que se le colocaría a Adriel y evitaría que usara sus poderes. Y además les dice que piensa que la corona se encuentra en el Museo del Prado. Así que vemos cómo nuestras protagonistas llevan a cabo el robo de esta corona dentro del Museo Madrileño. Abba consigue la corona, pero nuestras monjas no tienen dónde ir, ya que el poder de Adriel sigue creciendo. Así que las monjas se dirigen a la casa de Gillian. Y allí descubrimos que Miguel en realidad es Michael, el hijo de Gillian, que desapareció tras el portal. Aquí nos cuenta su historia, que tras pasar el portal estuvo deambulando por un desierto, pero que fue encontrado por unos ángeles y lo llevaron a la ciudad brillante. Y ante Rhea. Rhea es una entidad muy poderosa, de hecho fue maestra de Adriel antes de que él se rebelara contra ella. Fue desterrado y acabó en nuestro mundo. Miguel habla con Abba y le dice que tiene un arma para vencer a Adriel. En su cuerpo hay una bomba. Una bomba que se activaría con el halo de Abba. Es una bomba de Divinium y esto acabaría con Adriel. Pero Abba se niega, ya que esto también provocaría la muerte del propio Miguel. Así que trazan un plan para vencer a Adriel con la corona de espinas. Además quieren desenmascararlo, ya que los milagros que ha hecho Adriel son fuego de artificio logrado gracias a la tecnología de la empresa de Gillian. Finalmente el plan falla. El Papa acaba pereciendo, el portal acaba en manos de los acólitos de Adriel y la madre superior también acaba pereciendo, aunque resucita rápidamente gracias al poder del halo que lleva Abba. Tras todo lo ocurrido en este ataque vemos como Vicent se da cuenta, se da cuenta de que Adriel no es el profeta que él creía. Así que abandona a los acólitos de Adriel y de hecho empieza a ayudar a Abba a usar la corona de espinas. Abba usa la corona de espinas y se teletransporta al otro mundo y allí encontrará en contacto con Reya. No sabemos exactamente qué ocurre allí y vuelve a nuestro mundo. Y las monjas idean un plan para asaltar el cuartel general de Adriel. Se dividen en tres grupos. Uno de los grupos se encargará de rescatar a las monjas que hay allí prisioneras. Otro grupo tiene que desactivar la cruz fuente de poder de Adriel y por último un tercer grupo va a ir en busca de recuperar el portal. Vamos viendo cómo se van infiltrando en este cuartel general de Adriel y cada uno de los grupos va llevando a cabo su misión. Aunque vemos que en el lugar donde debería estar el portal no hay nada. Y aquí es donde empieza a desarrollarse el plan paralelo que tenía Abba. Miguel anteriormente se había marchado, había dejado el grupo y ahora Abba traspasa las paredes para reunirse con él. Ellos dos van a ser los únicos que se enfrenten directamente a Miguel. Vemos un momento de despedida entre Abba y Beatriz y aquí hay un beso. Ya veíamos cómo Beatriz parece que parecía que estaba enamorada de Abba, pero aquí confirmamos también que Abba también está enamorada de Beatriz. Y llega la hora del gran enfrentamiento. Miguel y Abba se enfrentan a Adriel, pero Adriel no está solo. Lilith te acompaña y rápidamente acaba con la vida de Miguel. Es el momento en el que Adriel nos cuenta su plan. Quiere usar el portal para traer aquí a Reya y encarcelarla. Usar la corona con ella y así poder convertirse en un dios, ya que el antiguo dios estaría atrapado. Aquí hay una lucha entre Lilith y Adriel contra Abba. Abba va resistiendo los golpes, va trayendo hacia el cuerpo inerte de Miguel y hace explotar esta bomba, hiriéndose a sí misma también. Pero parece que Adriel ha sobrevivido y nos dice que nada de este mundo puede acabar con él. Justo en este momento es cuando Camil desactiva la cruz y el halo de Abba recupera todo su poder. Lo usa y trae a las tarascas que acaban definitivamente con el ángel Adriel. Parece que las tarascas van a atacar a Beatriz, que acaba de llegar al lugar y a la propia Abba. Pero Reya, que está también en el lugar atraída por Adriel, lo impide. Reya parece que vuelve a su universo a través del portal y vemos como Abba está muy mal herida. En este momento interviene Lilith y le dice a Beatriz que la única forma de que Abba sobreviva es que pase el portal y está a punto de cerrarse. Así que entre Lilith y Beatriz ayudan a Abba a cruzar el portal. Empiezan a salirnos los créditos y vemos que hay otra escena, donde vemos que Beatriz parece que va a abandonar la orden y se va por su cuenta. La orden se ha recompuesto, pero Beatriz ahora no quiere formar parte de ella. Y así acaba la segunda temporada de la monja guerrera o The Warrior No. Una temporada que nos ha dejado, que ha quedado mucho más cerrada, que quedó la temporada anterior, que quedó totalmente, abruptamente abierta. Esta vez sí que tenemos que la victoria sobre el ángel Adriel, pero nos quedan varias dudas todavía por desarrollar en las dos temporadas que se supone que quedan. Por un lado, Adriel nos habla de un devorador de mundos, que si él no está en este mundo, alguien tendrá que detener a este ser. Por otro lado, también Lilith, hablando con Beatriz, le dice que va a haber una guerra de religión y que espera que ambas estén en el mismo bando. Tampoco sabemos exactamente qué ocurrirá ahora con Abba en la otra dimensión. ¿Se recuperará? ¿Volverá? Ya, hombre, sabemos que va a volver porque si no la serie ya podría terminar aquí y si ha traspasado este portal, seguramente sea curada y descubramos muchas más cosas de este mundo que existe detrás del portal. Así que un final que nos deja puertas abiertas, que sabemos que la serie pretende continuar con dos temporadas más que están planeadas, así que esperamos seguir viendo las aventuras de la monja guerrera y sus compañeras. Nada, gente, dejadme en los comentarios que os ha parecido, si os ha gustado esta temporada, si no ha gustado. Y ya sabéis que si os gustan este tipo de vídeos, solo tenéis que suscribiros, dar a like, activar la campanita para que siempre os avise cuando haya un vídeo nuevo y nos seguimos viendo en vuestro canal Café con Series. ¡Hasta pronto!